Si, esto si es la voz Y esto es para ti, viña bonita Vaya, vaya Y chile, y chile, y chile sabor Si, esto si, esto si, esto si, esto si, esto si Yo estoy enamorado de ti Tú eres esa niña perfecta Esa niña bonita Que me enamoró Que me enamoró Yo me estoy volviendo loco por ti Tus besos, todas tus caricias A mí me fascinan Y sin tu amor Me vuelvo, me vuelvo loco Loco, loco por tu amor Loco de pasión Me vuelvo, me vuelvo loco Loco, loco por tu amor Loco de pasión Me vuelvo, me vuelvo loco Loco, loco por tu amor Loco de pasión Me vuelvo, me vuelvo loco Loco, loco por tu amor Loco de pasión Loco de pasión Miratas Y esto es para ti Villa bonita Yo estoy enamorado de ti Tú eres esa niña perfecta Esa niña bonita Esa niña bonita Que me enamoró Que me enamoró Yo me estoy volviendo loco por ti Tus besos, todas tus caricias A mí me fascinan Y sin tu amor Me vuelvo, me vuelvo loco Loco, loco por tu amor Loco de pasión Me vuelvo, me vuelvo loco Loco, loco por tu amor Loco de pasión Me vuelvo, me vuelvo loco Loco, loco por tu amor Loco de pasión Loco de pasión Me vuelvo, me vuelvo loco Loco, loco por tu amor Loco de pasión 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 Gracias por ver el video.